Cansados dicen sentirse los residentes en el sector Espínola, San Francisco de Macorís, ante la desgadés de las autoridades, pues a más de cuatro años las demandas exigidas continúan sin resolver. Esta tierra tiene como 20 años y mire, no, no, esto da pena, esto da asco, esto da asco la situación de los arreglos, los aparaticos viejos que uno tiene, se les despiertan porque no hay mucho trabajo, hicieron dos o tres pedacitos de calle, ya usted sabe, por pedazos lo hicieron, dan vergüenza, esa es la política de los hombres. Lo que sucede con esto es que los gobiernos quieren nada más llegar y cuando hay votaciones, ellos se meten a las seis de la tarde y en una noche te hacen una porquería, aquí esto lo que hicieron fue una porquería y aquí no hay agua. Eso está así porque no hay agua, no hay ni gobierno, aquí lo que quieren es robarse los cheles y robarse el voto tuyo, el voto de todos nosotros, nos engañan, ¿cómo nos engañan? Como te dije lo primero, en una sola noche hacen un disparate y entonces nosotros que somos ignorantes vamos y votamos por ellos. Agua potable, arreglo de calles, entre las demandas esperadas por esa localidad, sin respuesta contundente de la alcaldía, gobernación y gobierno central. No vergüenza, con tanto tiempo aquí, con un barrio de tanta gente y que no tengan una cosa así, en una condición así, yo supongo que eso no es debido y así hay varias partes, mata en todas partes, que hay que estar en acción del país para que no nos dejen así. Sí, tenemos una problemática bastante seria con lo que es esta zona aquí en Estos Contén, ya que tiene un pequeño hondidura ahí donde el agua se queda estancada. También quiero hablarle con respecto a lo que es el sector de la tercera etapa de los espínulos. Tenemos problemáticas con las calles, ya que las autoridades competentes de esta provincia no nos hacen caso a nosotros y miren las calles, las calles tienen unas condiciones verdaderamente que verdaderamente ya nosotros nos encontramos que hacer. Le caemos atrás a todas las autoridades con respecto al agua y no nos cumplen. Verdaderamente que queremos que nos solucionen el sistema de las calles. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.